... Tenemos que nuestro sistema solar y esa bonita estrella a la que llamamos Sol, vive en la periferia de una galaxia en espiral a la que hemos bautizado como Vía Láctea, y que está compuesta por unos 400 billones con B de estrellas o soles. Según las últimas estimaciones del satélite Kepler, esta criaturita, la Vía Láctea, puede albergar una cifra aproximada y bastante conservadora, de 100.000 millones de planetas. Es en nuestra galaxia, pero se estima que solo en el universo observable hay unos 500.000 millones de galaxias. ¡Ey, ey, ey! Vamos a parar un poco antes de colapsar con tantos números. Pero además de lo que nos dice la astronomía, deberíamos de contar con la otra parte científica, las teorías del universo cuántico con sus multiversos y multitud de espacios dimensionales. Jeje, ahora sí, es justo en este momento cuando nuestras obtusas mentes colapsan y acuden a la palabra que todo lo soluciona. El universo y la creación son infinitos. Pero este capítulo B33 no es infinito y tiene un fin, el de mostrar con estudios e investigaciones que hay que estar literalmente loco para pensar que somos los únicos en el universo. Para ello, veremos desde la historia antigua a la época actual como la Tierra y sus habitantes han sido influenciados por seres procedentes de otros mundos. También un experto en objetos voladores no identificados como el gran investigador y escritor Marcelino Requejo, nos ofrecerá sus impresiones sobre esos extranjeros y sus huellas dejadas en nuestra realidad. Hablaremos de razas, de abducciones, de grises y de verdes, y como colofón, activaremos la puerta hacia las estrellas verificando in situ que no estamos solos. O al menos, eso esperamos, ¿verdad chicos? Chicos, esto, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola. Me siento solo.